Música Tanto tiempo disfrutamos este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que hoy por fuerza llevas ya Sabor a mí Música No pretendo Ser tu dueño Yo soy nada Yo no tengo Vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos no más Yo no sé si tendrá amor La eternidad Pero allí tal como aquí En la boca llevarás Sabor Amén 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 Gracias por ver el video